Medía de fuerza del personal civil de las Fuerzas Armadas, 48 horas en el día miércoles y también se completa hoy jueves, reclaman por la reapertura de paritarias. Nosotros estamos cumpliendo hoy y mañana un paro proyectado por 48 horas para esta semana, la semana que viene, lunes y martes, otras 48 horas. Venimos llevándola adelante principalmente por, bueno, obviamente los puntos de reclamo más álgidos, que son los pases a planta permanente de todos los compañeros contratados, que se reabra nuestro convenio colectivo de trabajo. El personal civil de las Fuerzas Armadas realiza un paro de 48 horas en reclamo de paritarias y mayor presupuesto para inversión, entre otras cuestiones. Además somos el sector de, salarialmente hablando, el sector de la nación con menos sueldo. Tenemos compañeros que ganan en mano 13 mil pesos, lo cual es indigno en este momento porque está debajo de la indigencia. Así que, bueno, nosotros venimos dando esta pelea disparamente contra el Estado Nacional, que no atiende, no recepta nada, porque agravando esta situación, al perder en las pasos, el Gobierno Nacional se retiró de todas las negociaciones que venían llevando adelante. Estamos denunciando de que el país está virtualmente indefenso. En particular, los servicios de defensa no tienen la capacidad en este momento de controlar el mar. La riqueza que tenemos en el mar es enorme y no se está pudiendo controlar. Nosotros eso estamos resintiendo hoy en los puertos, en la provincia de Buenos Aires, en Puerto del Grano y en Espora. Se está resintiendo hoy también. Aquí en Córdoba lo que más tenemos son servicios educativos. El UWA, que es donde estamos ahora, es una universidad con muchísimos alumnos, creo que eran 5 mil alumnos, y es una universidad que tiene un gran acervo. Desde aquí salieron los ingenieros que hicieron el primer satélite.